Muy contento porque era algo que yo quería hacer siempre, sobre todo para inculcar y rescatar los valores y la cultura, sobre todo el talento de los chicos que ahora están saliendo, hay mucho talento, mucho potencial aquí en Chancay, y siempre quisiera, ¿no? ¿Cuánto ha sido mi sueño de chiquitos también tener un profesor, o un guía, digamos? Y creo que lo puedo realizar con algunos alumnos, así que están invitados para que vengan a mi taller. ¿Este taller es de música? Netamente de canto, o sea, música es muy extenso, ¿no? Dirigido a cantantes, ¿no? Y así que desde niños, jóvenes, adultos, vienen aquí a mi taller en mi casa, y estamos aquí para poder guiar y asesorar sobre todo la técnica, ¿no? Porque muchos cantantes vienen aquí como aficionados, pero quizás la técnica creo que es un trabajo más importante que eso, ¿no? Y entonces aprovecho, ¿no? Tus cámaras y todo, Marlon, para poder invitarlos a Taller Libera Tu Talento, así se llama, Taller Libera Tu Talento, y, bueno, pues así, este humilde servidor está para guiarlos, ¿no? ¿Y cómo así tuviste la idea de crear un taller de canto? Bueno, en realidad yo desde muy pequeño, y aparte, bueno, de joven ya estuve trabajando como profesor en el colegio, un colegio particular, no sé si puedo decir el nombre, ¿sí? En el colegio San Marcos, y aquí le mando un abrazo al profesor Chihuán, ¿no? Que es el promotor, y desde ahí estuve trabajando cuatro años ahí, y desde ahí ya, no sé, como el, 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 no sé, la paciencia, digamos, el, el amor por, por, por ver tantos, tantos, eh, tantos niños con ese entusiasmo de querer cantar, nociones para la música, ahí llegó eso, ¿no? Para mí fue bastante. Entonces dije, ¿por qué no complementarlo, no? Con unas clases particulares, digamos. Y ahora ya tengo un grupo bastante importante, y creo que eso se puede hacer no solamente aquí, sino en Guaral y en toda la provincia, ¿no? Poco a poco vamos caminando. Ahora, ¿la convocatoria está dirigida para quiénes? No, para todo tipo de edad, en realidad desde niños, desde los ocho años, digamos, hasta los treinta, treinta y cinco, en realidad tengo todo tipo de edades, pero, este, y desde aquí hago una invitación a los padres, sobre todo, ¿no? Que quieren apoyar a sus niños, porque he visto que se realizan muchas actividades, y creo que si el amor por el arte, sobre todo la cultura, es necesaria, creo, y en realidad, o sea, uno dice, ¿no? Se pregunta, pero bueno, la escuela de Bayron debe ser muy cara, el taller, los clases, en realidad no, no es eso, en realidad hay muchas facilidades, y si hay talento, ¿por qué no apoyar, en realidad? A mí me emociona, me llena de nostalgia ver a un niñito, a una niñita cantar, y en realidad me conmueve mucho, porque me recuerda mucho a mí, cuando yo me inicié. Entonces, pueden fácilmente escribirme un inbox al Facebook, y preguntar, en realidad, estamos para eso, ¿no? Para superarnos y para rescatar, sobre todo eso, el arte. ¿Crees que hay talento en Chancay? Muchísimo, muchísimo talento. En realidad, desde que yo humildemente salí desde aquí, y he vuelto a regresar a mi pueblo, y creo que nos hemos quedado pocos, en realidad. Desde Rafael de las Casas, Néstor Villanueva, Bayron Gutiérrez, y los mariachis de Rafael Mori y Johnny Salas, y de ahí más, no sé, en realidad creo que es momento de volver a servir nuevos valores. ¿Cuántos años llevas siendo? Uf, tengo más de 10 años, ya 11 años. Tengo 28 años, ya. Ya dije mirar. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción, y qué días se van a quitar este taller? La inscripción es gratuita. Solamente tienes que escribir un inbox al Bayron Gutiérrez Oficial. Bayron Gutiérrez Oficial, un inbox, si quieres inscribirse, al Facebook. Al Facebook, o al 996086390, que es el número de mi padre, de Ronald Gutiérrez, para más información. Y, este, para ver, en realidad no pido requisitos ni nada. Solamente quiero rescatar, y que, bueno, hay una casa de la juventud, y aquí, en Guaral, no quiero tampoco difamar, y no estoy muy al tanto, pero creo que, si la gente me está preguntando, creo que, no sé, no quiero pensar que no está ahí por demás, digamos, ¿no? Pero, pueden recurrir quizás a un profesor personalizado, como es Bayron Gutiérrez. ¿Tú qué dices, Marlo? ¿Te apuntas o no? ¿Te escribes? Claro que sí. Todos están invitados, entonces. Todos están invitados, ¿ok? Nos encontramos con la ex Miss Playa, que, del 2015, Gisela Ramírez, ella también es alumna de Bayron Gutiérrez, aquí se ha integrado a este taller de canto. Sí, estoy muy feliz, porque en realidad siempre quise tomar clases, y desde que vi la publicación de Bayron, pues, no la pensé, y le escribí, y ya estoy acá también. ¿Cómo así quieres ingresar a este mundo de la... Lo que pasa es que de chiquita siempre me ha gustado el canto, pero tal vez no he tenido como un apoyo o algo, o pensé de que no soy para el canto, solamente son los que nacen. Entonces, gracias a Bayron he podido mejorar un poco mi voz y nunca estaré para poder empezar. ¿Cuándo te has unido a Bayron? Hace un mes y medio recién, sí. ¿Qué tal es Bayron Gutiérrez como profesor? Bien, muy amigable, te da mucha confianza para que tú puedas soltarte y todo. No, dile la verdad, dile que reniego. No, reniego mucho. ¿Y gente? No, sí, cuando a veces no, por ejemplo, fallan unas notas, ya mejor para la música y me corrige para no seguir así. Y todo normal. Bien, ¿en cuánto entonces le invitarías a la población, en este caso a los niños, adolescentes, jóvenes y quizás adultos que quieran aprender más a saber cantar? Claro, a todos los niños, hasta los adultos, en general, a las personas que quieren mejorar su voz con técnicas y clases, después Bayron es el indicado.